Todo listo, partida en la última carrera en Santa Anita Park. Viene por el centro de la pista el número 8, Grand Sierra, a buscar el primer lugar. Por dentro avanza el ejemplar Hanson Michael y se acomoda en el segundo pegadito a la baranda interior. Por fuera está accionando el número 7, se trata del ejemplar Royal Suspect cuando gira en la primera curva. Está Grand Sierra, 41 en la pizarra dominando la situación, pero Hanson Michael está a la cabeza en el segundo lugar. En el tercero Royal Suspect a un cuerpo y medio, tres cuerpos más atrás, avanza el ejemplar Is That Time. Por el centro de la cancha trata el caballo Blues Rapper de incorporarse en la batalla junto al número 9, Promise Nothing. Por fuera está Flawless Cycle. Más atrás está avanzando el número 2, el caballo Guinnessy y el 1, Rich Root, se quedó en el último lugar. 24, el primer cuarto de milla, Hanson Michael está dominando la situación por dentro Insiste para el segundo el caballo Grand Sierra, el caballo Royal Suspect que está luchando el tercer lugar con Is That Time. Enseguida está avanzando el caballo Promise Nothing por el centro de la pista. Hanson Michael extiende la ventaja, un cuerpo y medio y ahora dos. El caballo Is That Time viene buscando el segundo y en el tercero insiste por fuera el caballo Royal Suspect. Hanson Michael adelante en 1, 13, 4. Los seis furlongs allá cae por fuera Is That Time con fuerza con Rafael Bejarano. Entran en la recta final, Hanson Michael está duro en la punta. Is That Time corre mucho por segunda línea, Is That Time contra Hanson Michael. Se defiende Hanson Michael por dentro, Is That Time desplaza y se viene a ganar la última en Santa Anita Park. Ganó Is That Time número 4 con Rafael Bejarano. Segundo, segundo, Hanson Michael y tercero, Royal Suspect. ¡Gracias!